Que a cada santo le llegaba su fiestecita y de esta manera amedrentaba fiscal anticorrupción a una diputada y que lo destituyen. Le dieron una probadita de su propia sopa. El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Tamaulipas, a Raúl Ramírez Castañeda, muy cercano a Cabeza de Vaca, fue destituido por reprobar los exámenes de control y confianza que se le aplican a los altos mandos en manos de quienes estaban los tamaulipecos. Y la cuestión es, ¿solamente lo van a destituir? ¿Por qué no le cae todo el peso de la ley a estos personajes que lo único que dan es asco? Además, ponen el grito en el cielo los panistas, pero pues con 56 votos a favor se aprobó la nueva ley de los usos horarios. Se decide decirle adiós al famoso horario de verano para que se pueda volver a tener un ciclo de sueño que beneficie la salud del pueblo mexicano. Sin argumentos, salió Xochitl Gálvez a desgarrarse las vestiduras, quedando en completo ridículo. Ha demostrado esta oposición que lo que sea, no importa que beneficie sí o no al pueblo mexicano, ellos van a estar en contra de absolutamente todo lo que sea iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal, Mercado Político. Aquí hay información para llevar. Mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal de Mercado Político. Los invito a suscribirse y a que le piquen ahí a la campanita de las notificaciones para poderle dar aviso cuando ya tengamos material disponible. Yo soy Ceci Villalpando. Muchas gracias por todo su apoyo. Realmente se los agradezco de corazón. He visto algunos comentarios de que no les está notificando la plataforma, que no saben, no se dan cuenta a qué hora subimos video. Póngale ahí en la campanita donde dice notificar. Puede ser que ahí ande algo mal con la cuestión de la plataforma, pero pues ya sabe, aquí estamos como siempre con tanto gusto para platicar estos temas de gran importancia. Y vámonos con el tema del horario, que cómo causó polémica, que simplemente deja ver que lo que sea, estos van a salir con uñas y dientes a defender lo que sea, sin argumentos, lo que sea, pero siempre estando en contra de las iniciativas del presidente. Dice esta senadora pluri Xochitl Galvez, pues que defiende el horario de verano porque, dice, ella crió a su hijo con ese horario y que por qué le están quitando a las madres esa posibilidad de ir a los parques a recrearse con sus pequeños. Esto fue lo que dijo. Crearon unos transitorios que le van a permitir a cada estado decidir qué horario tienen. Esto va a ser un desmadre. No va a haber coordinación de horarios de aviones y económicos. En paréntesis, nada más hacer la aclaración que con la excepción de los estados fronterizos, que digo, eso siempre ha pasado, que ellos cambian de horario, pues conforme a Estados Unidos, por ejemplo, a excepción de los estados fronterizos, todos los estados van a tener el mismo horario. Entonces, así lo dice el dictamen. Así lo dice el dictamen. Entonces, lo que yo propongo es que una vez que entre en vigor, analicemos el tema de la seguridad, analicemos cómo impacta que las mujeres salgan de noche de sus trabajos, cómo impacta en el comercio barrial la desaparición del horario de verano, porque en los barrios hay dos horas de consumo con luz de día. A mí me tocó educar a mi hijo y aprovechar esas dos horas en los parques divirtiéndonos. Eso se lo vamos a quitar a las mujeres. Entonces, desafortunadamente, los documentos que entregan están lejos de tener el sustento técnico y por eso, de origen, mi voto sería en contra. Pero si dejan de poner argumentos que no tienen sustento científico, podemos votar en abstención. Le pusieron un tremendo calladón de hocico, ahorita les voy a mostrar por qué, pero las reacciones a través de estas benditas redes son importantes. Dice este usuario, una verdadera vergüenza el actuar de esta senadora. Tal parece que su trabajo es estar en contra de todo. Nunca tiene una actitud sensata y con madurez. Dice aquí tabasqueño, pobres diablos, sin brújula ni moral, se oponen a todo y como sea. Dice la senadora Antares Vázquez, la oposición se dice decepcionada porque quitamos el horario de verano, pero el pueblo de México está más decepcionado de la oposición moralmente derrotada. Decía Xochitl Galvez, es que las madres que salen de trabajar, pues si se cambia el horario, también salen de su casa de madrugada, ¿no? Vamos a escuchar los argumentos de la senadora Antares Vázquez a la torre. Gracias, presidente. Pues lamento las múltiples decepciones y los shows, pero más lamentable es que se paren aquí a decir cosas como que las mujeres van a estar más inseguras porque saldrán de noche. Y cuando salen de madrugada, cuando se van en la mañana a trabajar, oscura a la mañana, eso no importa, lo importante es más tarde. O que la obesidad infantil se previene con el horario de verano y ¿por qué será que los años con horario de verano hemos tenido la epidemia de obesidad infantil? Que la violencia también se previene con el horario de verano. Bueno, caray, pues la espiral de violencia de este país que comenzó desde el 2006, pues era con el horario de verano. No sé qué habrá pasado. Pero bueno, es muy importante al pueblo de México, porque el pueblo de México sí entiende razones. Una cosa es el cambio de uso horario y el cambio de uso horario es muy conocido que afecta al organismo. Cuando uno, una cambia de uso horario, por ejemplo, esos que presumen tantos viajes transatlánticos no llegan con el llamado jet lag, pues sí, porque es cambio de uso horario y entonces afecta al organismo, hay un gran descontrol. Pero acá no es nada más el cambio de uso horario, sino aquí es permanentemente un cambio de horario en donde la persona reside. Y esto está demostrado que afecta al organismo. ¿Por qué? Para informarle al pueblo de México que sí entiende, el ciclo circadiano es una cuestión inamovible. El ciclo circadiano, el llamado reloj biológico de las personas, está sincronizado con la luz del sol y con los cambios que se van dando de manera gradual a lo largo del año y no de sopetón una hora más o una hora menos, que eso afecta al cuerpo, al organismo. Esto está ya determinado en muchos estudios científicos que tienen que ver con este horario y por eso se toma la decisión. Pero además hay un profundo, profundo desprecio al pueblo de México. El pueblo de México durante años ha luchado en contra del horario de verano. Pero acá, bueno, hay mucha decepción porque resulta que la economía, todo es la economía y qué de la gente, qué de lo que piensa el pueblo. No quieren consultar más que a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Y el pueblo qué? ¿Quién le pregunta al pueblo? Pues bueno, eso hay que hacer ahora porque en esta ley, en esta reforma, se dice que hay que consultarle al pueblo. Y además está exceptuada la frontera por aquellos que estaban muy decepcionados, está exceptuada la frontera claramente en el dictamen que hoy estamos por votar. Entonces, además de una gran ignorancia de la oposición, hay mala leche, mala fe. Todo esto tiene que ver con la grilla que tienen y cómo van a votar a favor de un dictamen que sea en beneficio del pueblo. Esa es la verdad. Entonces, pueden estar decepcionados o no, pero la verdad es que el pueblo de México está decepcionado de ustedes. Es cuanto. Contundente el mensaje de la senadora Antárez Vázquez a la torre. Reacciones, escribe Manuel Moncada de antemano. Se sabe, la oposición moralmente derrotada va en contra de la 4T y sus iniciativas y además son unos traidores a la patria. Y dice Ro, certera, muy bien señora legisladora, como usted, más como usted y menos como Lili. Hola Robodán, saludos, le escriben aquí. Y bueno, hablando pues de estos panistas, dice, bueno, antes el comentario de Ángel que dice, yo feliz, por fin se quita algo que nunca, no sirvió nunca. ¿Usted qué opina? Póngamelo ahí en los comentarios. Y miren, vamos con este tema del fiscal cercano al ex gobernador Cabeza de Vaca. Destituyen al fiscal anticorrupción de Tamaulipas a fin a este ex gobernador porque reprobó exámenes de control y confianza. Yo les preguntaba al inicio del video y simplemente así lo destituyen y ya, porque hay gente que está pidiendo que se lo lleven al tambo, escribe Víctor. Aquí dice, excelente noticia para Tamaulipas, Roberto Isaac, Gabriel escribe la cacería de brujas al más alto nivel. Pues bueno, las opiniones ahí están, parte de la información al respecto, pues que este fiscal que tiene tintes de corruptazo, pues ya fue destituido. Fiscal anticorrupción ligado a Cabeza de Vaca, reprueba exámenes de confianza y piden su cese. Previo a ocupar dicho cargo, Ramírez Castañeda fue titular de la unidad de inteligencia financiera en el gobierno de García Cabeza de Vaca. Este personaje cercano al ex gobernador reprobó las pruebas de control y confianza aplicadas por el Centro Nacional de Inteligencia del gobierno federal, que se realiza a los altos mandos en ejercicio de funciones de investigación, por lo que la Fiscalía de Tamaulipas solicitó su destitución de patitas a la calle y la gente lo quiere de patitas, pero en el tambo. Amigos, pues ustedes tienen la última palabra, escríbanme su opinión al respecto de esta información. Gracias como siempre por acompañarme hasta este momento del video. Gracias también por suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Yo soy Ceci Villalpando, nos vemos en el siguiente video.